La declaración de Benítez. ¿En qué dijo la verdad y en qué mintió? ¿A quién inculpó? Te contamos los nombres que mencionó ante la jueza. Y por supuesto Gastón Marote está con todos estos detalles a propósito de declaración de Benítez, el esposo de la Udelina. Atención. Gastón Marote. Benítez declaró después de Fierrito Ramírez y una declaración que se prolongó hasta la entrada de la noche. A ver, la Udelina, vamos a recordar, la Udelina habla de Ramírez y de Benítez llevando a Loan a esa tapera desde el Naranjal. Bueno, Benítez en ningún momento dice, bueno, obviamente no lo va a decir tampoco, insiste en el tema de Loan perdido, dice. Una de mis sobrinas, dice una de las chicas, es la que dice, tío, tío, no está Loan, tío, tío, falta un chico. Y ahí se dan cuenta de que Loan se había perdido. Y empieza a explicar un poco, justificar todo su accionar. ¿Saben qué? De acuerdo a lo que dice Benítez, él no formaba parte, no iba a formar parte del almuerzo. Él se cruza con Ramírez, iba a determinado lugar, y cuando va hasta la casa de su suegra a buscar una cosa, estaba, digamos, y a ver cómo estaba su mujer, la Udelina, se queda a comer de casualidad en el lugar. Entonces, él habla de una, digamos, después voy a profundizar lo que fue ese detalle, donde explica cómo fue su llegada al almuerzo, pero habla de una casualidad. Y ahí se entera, bueno, ahí lo ve a José Peña con su hijo Loan. Por lo tanto, Benítez trata de salir, digamos, ¿vamos a creerle? Bueno, no lo sé, yo no le creo a ninguno en este caso, pero él, ¿cómo les puedo explicar? A ver, él lo que hace es decir, no, yo llegué por casualidad de ese almuerzo. ¿Qué busca Benítez? Bueno, obviamente, esta hipótesis de estar arreglando el secuestro de un chico, él no estaba formando parte de eso, ¿se entiende? Se corre de ahí, se corre de la escena. Por lo tanto, él no formaba parte de esta banda que, digamos, que organizó y que acomodó el secuestro de Loan. Él llegó al lugar de casualidad, nada más, porque, bueno, obviamente se quedó a comer porque lo invitaron, porque estaban todos ahí sentados. Y habla de Fierrito Ramírez al cual se lo cruzan en el camino, después no sabía para dónde iba y, oh casualidad, lo ve en la casa de su suegra ya sentado en la mesa para almorzar junto con su esposa. O sea, o sea, en conclusión, dice que no vio nada y no acusa nada. ¿Da nombres o no da nombres, concretamente? ¿Inculpa a alguien? No, él da nombres, él habla de un chico perdido. Él lo que hace es dar nombre de personas, digamos, personas que lo fueron viendo él en el camino. Me crucé con, habla de una persona chamorro, me crucé con otra persona cuando venía por el costado, cuando fui a buscar una linterna. Él se asegura de nombrar a las personas que lo vieron, que lo vieron anterior y posterior. Ahora reconoce... Aferra a la hipótesis, a la primera hipótesis, la de lo han perdido. No sabe qué pasó. Su discurso y su declaración es sobre lo han perdido. Exacto. No sabe qué pasó. Él no sabe qué pasó, se le perdió ahí, se le perdió lo han, digamos, después habla también de que se sacó la remera roja, pero no especifica dónde la dejó, después habría que profundizar. ¿Por qué se sacó la remera? Eso también llamó la atención, ¿te acordás? Cuando estaba con el torso desnudo, digamos. Porque hacía calor, dice. Tenía calor. Estaba transpirado y tenía calor. Raro. Ahora, ¿qué dice de la tapera? ¿Reconoce que estuvo ahí? No hay una especificación con respecto a la tapera. Él directamente se centra en esta situación y desvía el camino. Bueno, obviamente, en ningún momento habla de la tapera, en ningún momento habla de haber llevado a Lohan. Son 65 hojas lo que tiene entre el formalismo de la declaración, la presentación de las pruebas y el testimonio. Lo que sí, bueno, él lo que plantea... ¿Vieron cuando termina? Si quiere agregar algo. Que la Udelina ayer dijo... Antes de ayer, perdón, a la noche, dijo... Bueno, yo entiendo que Lohan está vivo, ojalá que así sea. Bueno, él cuando cierra la indagatoria dice... Yo me di cuenta de que estaba Lohan perdido, que nos faltaban perdidos, porque mi sobrina dice... Tío, tío, falta uno de los chicos, falta uno de los chicos y ahí me doy cuenta que es Lohan. O sea, él lo que hace en el final, lo que hace es asegurarse y reiterar... Che, se perdió, no pasó nada acá, ¿no? Como para que a las juezas no le queden dudas de lo que él declara. Claro. Se mantiene en esta postura, como decía Maru, que era además la primera hipótesis que manejaba incluso el papá, que estaba extraveado. Maru, ¿recordás ese tema? Ahora digo, esto de Benítez, la declaración de Benítez, digo que es extensa, digo vos tenés los detalles, ¿entra en contradicción con lo que dijo la Udelina o no? Sí, entra en contradicción, claro que entra en contradicción. A ver, ¿en qué puntos? Porque la Udelina lo ubica como el entregador de Lohan, directamente, a Elia Ramírez. Claro. Y él sale de escena, a tal punto sale de escena que, insisto, para llevárselo a Lohan, no es algo que se define en el momento, es algo que ya se viene, no sé si con Lohan o con otro de los chicos, como se sospecha, pero ya vienen preparándose esta situación. Y él lo que hace es salir de escena y decir, che, yo no estaba invitado a ese almuerzo en el cual organizaron algo. Yo aparecí después porque fui a ver a la Udelina, porque estaba ahí cocinando, el tema del guiso y demás, y bueno, ahí se queda a almorzar él y habla de algo casual, su llegada al lugar, como para ver, como para despejar, sin otras dudas. Y después hace hincapié en que Lohan se perdió. Y hace hincapié en el tema de la linterna. Porque explica qué hace Benítez, qué hizo él previo al almuerzo. ¿Pudo explicar qué hace Benítez? ¿Se ubica en algún lugar cuando ya desaparece Lohan? ¿Está eso en la declaración? Sí, antes del almuerzo sí, está en la declaración. Bueno, él había ido, habla con una persona, con otra, él estaba llevando a cabo una tarea laboral, por así decirlo. Se cruza con uno o con otro. Se cruza con Ramírez en el camino, con su amigo Ramírez. Bueno, charlan un poco. Y bueno, después, ahí lo que estaba revisando, va a ver a la Udelina, no sé por qué cuestión, digo, no sé qué fue a preguntarle a la casa de su suegra. Y es en el momento en el que estaban todos almorzando. Y es en el momento en el cual lo ve a Ramírez llegar, lo ve a Ramírez que estaba y se queda a almorzar. Y después, con respecto a la desaparición, es más o menos lo que él venía declarando cuando estaba libre. Y más o menos lo que uno venía estimando cuando regía el secreto de Sumario. Que él habla de la búsqueda, que él habla de ir a buscar una linterna, que vio a una persona, que vio a la gente del pueblo, que vio a un patrón anterior que él tenía. Se centra un poco en esa situación. Creo que su declaración queda, si uno lo analiza a través de una secuencia, él se quedó en el tiempo, digo, porque a él le conviene, se quedó en el tiempo en el cual todavía se hablaba de lo han perdido. Exactamente, se queda con eso, se queda con eso. Yo lo que estoy pensando, con respecto a Pérez y Cailava, que hoy van a declarar, dijo. ¿Qué dijo él? Digo, ¿los involucra, no los involucra? ¿Qué relación? ¿Da alguna explicación con respecto a ellos? ¿O lo separa también de esto? No, 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 no los separan ni los involucra. Lo que pasa es que si llega a involucrar a Pérez en alguna cuestión, se le cae, se le cae, a ver, puede mentir, insisto en lo mismo, pero se le cae la estrategia. Porque, ¿cómo lo ubicás a Pérez y a Cailava en el lugar? ¿Vos lo vas a poner ahí? No, bueno, se lo llevaron ellos. Y bueno, ¿pero vos estuviste ahí o no? Entonces, directamente, no se mete en eso. ¿Vieron que cuando uno habla de más, cuando uno habla de más mintiendo, se termina embarrando? Entonces, él trata, es muy preciso, las preguntas que le hace la jueza, él tiene respuestas cortas, cortas y precisas, como para no ampliar, digamos, una persona que dice la verdad, puede ampliar cuanto se le ocurra una pregunta, ¿sí? Ahora, el tema de Gastón es creerle, a ver, como dice acá, dijo Fede hace un ratito, dice Maru, digo, ¿a quién creerle ahora? Digo, porque la Udelina viene, dice una cosa, ahora Benítez dice otra cosa. Digo, a ver, evidentemente, la Udelina lo inculpa de alguna manera también a Benítez, Benítez dice, no, yo no tengo nada que ver, el chico se perdió. Digo, ¿qué pasa acá también? Se rompió algo, porque hasta ahora la Udelina lo venía protegiendo, a su pareja, a su marido. Bueno, una de las preguntas de la jueza, recordemos que Benítez desconoce lo que pudo haber declarado la Udelina, está detenido, está aislado, por lo tanto, digo, lo que nosotros contamos en televisión, en Crónica Ayer y hoy, él no lo escuchó, entonces él no sabe qué declaró la Udelina, ¿se entiende? Entonces, una de las preguntas de la jueza, ¿cuál fue? Parece insólita, parece absurda, pero está buena y la vamos a explicar. Le pregunta, ¿cómo es su relación con la Udelina? ¿Se llevan bien? Sí, hace tantos años que estamos juntos, nos llevamos bárbaros. ¿Por qué le pregunta esto a la jueza? Justamente, porque si él dice, no, nos llevamos mal, hace tiempo que venimos discutiendo por pavadas, bueno, uno puede entender que la Udelina, digamos, puede ubicarlo en la escena del secuestro, como por bronca, porque se lleva mal, porque no le interesa lo que pase. Pero él al contar que hay una buena relación, que todo está bárbaro, bueno, obviamente cobra mucho valor lo que dijo la Udelina. O sea, la Udelina lo está involucrando en un hecho, a pesar de la buena relación que ambos tienen. Entonces, después, la declaración de la Udelina involucra y señala a Ramírez y a Benítez, Ramírez y Benítez declaran en la jornada de ayer, uno se desliga de la situación, dice, yo no tengo nada que ver, y el otro que también dice absolutamente lo mismo. ¿Qué se espera hoy de Caillaba y de Pérez en la declaración? Lo anticipabas hace un ratito. ¿Va a pasar lo mismo, Gastón? ¿En qué va a terminar todo esto? Sí, lo que va a ser importante, me parece, más allá del testimonio que quieran dar, si es que lo quieren dar, es si se someten a las preguntas de la jueza. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa, porque la jueza ya tiene la declaración de Ramírez, que dijo, yo no tuve nada que ver, mi esposa tampoco, digamos, el nene se perdió. Bueno, Benítez que declara más o menos lo mismo, Benítez que dice que Ramírez en un momento se pierde del grupo porque recibe una llamada, confirma lo de la llamada, habla de una llamada de 15 minutos, y hay que ver qué es lo que dice Pérez y Caillaba con respecto a eso. Por lo tanto, la jueza va a depender de las preguntas que le haga la jueza y va a depender qué es lo que quieran responder el matrimonio, porque por ahí no responden las preguntas y, bueno, hoy obviamente se va a dificultar un poquito más la situación. Pero, atención, porque hoy podemos decir que lo de la Udelina o parte del relato de la Udelina tiene precisión, tiene firmeza y es acompañada con algunas pruebas.